Truco para limpiar los quemadores de tu estufa fácil y rápido y dejarlo nuevos y relucientes. Mira los quemadores de mi estufa, están bien sucios, lo voy a retirar y colocarlo en una olla. Estos están bien mugrientos, pero ya verás los resultados. Le agregaré agua hasta cubrirlos por completo y los llevo al fuego. Ahora le agregamos una taza de vinagre blanco. También le agregaremos el zumo de un limón. Para nadie es un secreto que el limón es súper efectivo para quitar la mugre y dar brillo a los utensilios de metal y aluminio y acero inoxidable. Por último, le agregamos dos cucharadas de bicarbonato, pero debes echarlo de a poquito porque hace efervescencia y se puede derramar. Esto lo dejaremos que hierva por unos 5 o 10 minutos. Pasado el tiempo, lo retiramos del fuego y le damos el toque final con la ayuda de una esponja de brillo. Mira lo fácil que se va quitando el sucio y la mugre de los quemadores. Le pasamos la esponja de brillo por todas las partes. Luego enjuagamos y listo. Mira lo nuevo que han quedado. Ahora colocamos los quemadores en la estufa. Y ahora mira lo limpia que se ve mi estufa. Espero que esta información te haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en otro video. Dios les bendiga a todos.